Música Vais a correr, la vuelta a la primera manzana, preparados, listos, ya. A una con las que no vale, damos otra vuelta, para que hagáis 100 y 10 y 10. Se va a caer del aire. Yo tengo que ganar a todos, que pasan. una última, venga, una última, última, última última, 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 venga venga, una última vuelta, ya no vale que se está tirando venga, una última dos más a otra, corre a vosotras por la B Gabriel, Gabriel, camión ven y se va a ir otra vez otra vez, venga, nos agachamos los pasos, nos agachamos y saltamos agachamos el culo más adelante venga a ver, a ver, a ver a ver, a ver vale, para ahí, nena echa el bolo ahí, ranita vamos a ir a ranita venga, 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 ranita venga, 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 venga ojo A ver, que aquí están todos estos estrellas. Ahora, con la otra pierna, venga. ¡Vamos! Con la otra pierna, Ville. La otra, tú no traes la otra. Ahora vais a correr, ¡correr, correr, 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 correr! Ahora vais a salir de uno en uno. ¡Bien! Pero escucha, no saca la otra vez. Véis que ir corriendo lo más máximo que podáis, de uno en uno. Yo voy diciendo, ¿vale? ¿Quién sale? Hasta el chino. Volvemos por detrás, andando. ¿Vale? ¿Y qué hacéis? ¿Por qué hacéis? ¡Andando! Los de estas filas se vienen para acá y los de estas filas para allá. ¿Vale? Los de aquí de las filas pasáis por donde está Mario, ¿vale? Sí, por donde está. ¿Estamos? Guille, por aquí, por aquí. ¿Estás detrás, detrás del chino? ¿Detrás del chino? Venga, preparados. Sale Guille y sale Elena solo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Guille! ¡Guille! ¡Ya! ¡Ya! ¡No sé qué estoy hablando! ¡Ana! ¡Vamos! ¡Corre, Javier! ¡Eh, eh! ¡Ahí se lo hizo ya! ¡Que no está real de los de lejos esto! ¡Ya! ¡Ay, madre mía! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Madre mía! ¡No me lo hacía! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Ay, Dios, que no se cae ahora! ¡Ya! 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 ¡No ando todo! ¡Carlo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, haremos lo mismo! ¡Pero ahora nos vamos a acercar! ¡Mirándose allá! ¡Venga! ¡Venga, sentadnos! ¡Sentadnos todos sentaditos! ¡Venga! ¡Venga allá! ¡Venga! ¡Preparados a los primeros! ¡Guille y Elena! ¡Tres! ¡Ya! 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 ¡Estoy bien! ¡Venga! ¡A ver! ¡Sentadnos todo! ¡En el vuelo! ¡Mirando para allá, mamá! ¡Para allá! ¡Oye! ¿No has bien entendido lo que ha dicho? Acá se está. Colga bien la bici, Elena, que tiene que dar todos sus compañeros. Oscar, para acá, campeón, mire todo si te cae aquí al lado. Gabriel, igual, mire todo si te cae aquí al lado. ¿Por la primera o por la segunda? Por la segunda. ¡Ah, qué bien! Y en vez de dar solo una vuelta, vamos a dar tres. ¡Ah, qué bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Pero, ¿cuántos años tienes, Oscar? Cinco. Cinco. ¿Jorge? ¿Cuántos años tienes? Cinco. Vale, ¿Elena? Siete. ¿Paula cuántas vas a hacer? Siete. Vale. Cinco años. ¿Me dan, voy a dar dos vueltas solo? ¡Hala! ¿Vas a dar dos vueltas? ¡Hala! Y los de siete y seis años, ¿váis a dar tres? ¡Sí! ¿Tú cuántas tienes? A ver, decime. ¡Siete! ¡Hala! ¿Cuántas? ¡Siete! ¡Vas a tener diez! ¿Y tú seis también, Adrián? ¿Siete? ¿Vas a hacer siete? ¡No, ya seis! ¡Se nos comió mañana a las siete! Ya estuviera siete. ¿Y esto tiene Mariuso también? ¿Sí, hijo? ¿Vos das dos vueltas, campeón? ¡Venga, vamos! ¡Estamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 El mille es muy bueno, el mille es muy bueno, el mille es el mío. Te queda una, venga, Áscar, que te queda una campeón, venga. Venga, chicos, te queda una, Mario, Jorge, venga. Venga, última, última, chicas, última. La bolita. La bolita, venga. Venga, 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 venga. La bolilla campeón, venga, venga, venga. Venga, última, última, queda una. Sí. Venga, última, pará, Mario, para, pará ya, chicas, muy bien.